Y si tan sola pudiera volver atrás Volví al momento donde digo que no soy Y no doliar esta enfermedad No es que nadie te va a escuchar de su fibra Volví al momento en un tema para caer a la realidad Y comprender que lo que me pasó es un alterar Que fue solo que es más Que solo era un trauma más Y atrás por hacérmelo notar Vamos cayendo en espial La misma historia se repite una vez más Hasta verme golpear el suelo Muerto, sin nada que sangrar Vamos cayendo en espial La misma historia se repite una vez más Hasta verme golpear el suelo Muerto, sin nada más que sangrar Muerto, sin nada más que sangrar No vas a verme sufocar No vas a verme sufocar Muerto, sin nada más que sangrar Y si alguna vez la pudiste ver Que me estaba te robando Y que por mi perdiste el inclinis Fui tan sincero es que acaso No, no ves No, no ves Fuyo sincero La misma historia se repite una vez más Hasta verme golpear el suelo Muerto, sin nada que sangrar Vamos cayendo en espiral La misma historia se repite una vez más Hasta verme golpear el suelo Muerto, sin nada más que sangrar Muerto, sin nada más que salga Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.